Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de hacer reflexión de nosotros mismos. La hora de la introspección en la cita con el doctor Javier Ayastui, especialista en ciencias humanas. Javier, adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. De aquí de nuevo, colaborando en este magnífico programa que tú diriges. Hoy quiero tener un pensamiento hacia todos aquellos que, perseguidos por causa de su lucha por la justicia, han perdido su vida o la han entregado. Y lo digo porque hoy es Viernes Santo y los católicos, los cristianos, celebran el martirio del Señor Jesús. Y por tanto, él se convierte en icono de todos aquellos que, siendo justos, han sido asesinados de una forma cruenta. Han sido marginados por las autoridades, ya sea eclesiásticas, ya sea sociales, ya sea políticas, ya sea económicas o militares. Un recuerdo, pues, por todos aquellos que han dado parte de su vida o su vida entera por esta causa. Y sin más preámbulos, pues ya comenzamos con las preguntas que surgieron de las emisiones anteriores. Me preguntaban cuál es la opinión clínica acerca del apego en la población adulta. Bueno, el apego en la población adulta es un área de investigación psicológica y clínica que ha recibido una considerable atención en las últimas décadas. El apego, como hemos dicho ya, se refiere a los vínculos emocionales y comportamentales que las personas establecen en sus relaciones cercanas, influenciados, evidentemente, por experiencias tempranas, en la primera infancia, de cuidados y de apegos. La teoría del apego, desarrollada por John Bollowby y posteriormente elaborada por Mary Ainsworth, sostiene que las primeras relaciones de apego entre el niño y sus cuidadores primarios tienen un impacto significativo en el desarrollo emocional y social a lo largo de la vida, como ya hemos dicho en programas anteriores. Estas primeras experiencias de apego pueden influir en la forma en que las personas se van a relacionar después con las otras personas en la edad madura o en la adultez. En la población adulta, por tanto, el apego se manifiesta en las relaciones románticas, en las relaciones de amistad, en las relaciones familiares. Y los investigadores han identificado varios estilos de apego en los adultos que reflejan diversos patrones de pensamiento, sentimientos y comportamientos en las relaciones íntimas. Los principales estilos de apego en el ámbito de los adultos son, primero, un apego seguro. Las personas con este estilo de apego tienden a mantener relaciones estables y satisfactorias, confían en los demás, son capaces de expresar sus necesidades y emociones de una manera abierta y buscan el apoyo emocional cuando lo necesitan, apoyo seguro, digamos que es el que está vinculado con las personas, con los adultos equilibrados. Hay otro tipo de apego denominado como ansioso, preocupado. Las personas con este estilo de apego suelen tener miedo al abandono y buscan constantemente la apobración y la cercanía de los demás. Pueden, normalmente lo hacen, experimentar ansiedad y temor a la separación en las relaciones y pueden ser percibidos como demasiado necesitadas o exigentes. Miedo al abandono, miedo al abandono, búsqueda constante de la aprobación, pueden ser percibidas como demasiado necesitadas o demasiado exigentes. Es para reflexionar y, sobre todo, para descubrir el origen de esta situación. Apego evitativo. Las personas con este tipo de apego tienden a evitar la intimidad emocional y pueden tener dificultades para confiar en los demás, pueden valorar la independencia y la autonomía. Pero esto lo hacen por el miedo, por la dificultad para establecer relaciones cercanas y satisfactorias. Las personas huyen para no ser lastimadas. Existe también el denominado apego desorganizado o desorientado. Este estilo de apego se caracteriza por una combinación de comportamientos contradictorios, como buscar la proximidad y al mismo tiempo evitarla. Y puede estar vinculado a experiencias traumáticas en la infancia. Fíjense lo importante que son esos primeros años de vida para la formación, para la constitución, para la construcción de la personalidad del ser humano. Cuánto daño sin saber se causan por una mala relación, mala atención y no haber dado o haber dado demasiado en esos momentos de la infancia. Así pues, desde una perspectiva clínica, comprender los estilos de apego en los adultos puede ser muy útil para comprender los patrones de la relación disfuncional y, por tanto, para informar el tratamiento psicológico. Por ejemplo, la terapia centrada en el apego puede ayudar a las personas a establecer, a explorar y a comprender sus patrones, desarrollar habilidades en la comunicación y establecer relaciones más saludables y satisfactorias. El apego puede ser relevante en contextos terapéuticos para comprender y abordar problemas de salud mental, como son la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés post-traumático, que pueden estar relacionados con experiencias tempranas de apego inseguro o de apego traumático. Es menester, por lo tanto, cuando uno es consciente de estos síntomas, de estas situaciones, acudir a un profesional que nos ayude a superar este tipo de situaciones. Mi nombre es Javier Ayastui, 22-92-52-50-19 mi número de celular, javieray.hotmail.com mi correo electrónico, citas con el doctor Facebook para lo que ustedes quieren y necesiten. Un gusto, como siempre, Jorge, el haber colaborado contigo en este programa. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Muchas gracias al doctor Javier Ayastui, especialista en ciencias humanas, haciendo la reflexión de nosotros mismos. Nos vamos al corte, regresamos.